Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar hoy. Primero, mientras terminan de acomodarse, les cuento que KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, machine learning, DevOps y programación desde cero. Pueden conocernos en nuestra página web que es KeepCoding.io, se las voy a dejar ahora linkeada en lo que es la parte de chat y preguntas de la aplicación. Y hoy estamos acá para presentar el webinar Crea tu primera PWA con Workbox. Nos acompaña para eso Kevin Martínez, desarrollador en Javascript de Guidesmith y profe del bootcamp web de KeepCoding. Y sin más que contarles de mi parte, los voy a dejar con Kevin para que él le cuente todo lo que preparo para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos al final. Hola, buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver cuál está. Exacto. Vale, perfecto. Bueno, como dijo compañera, mi nombre es Kevin, trabajo como desarrollador Javascript en Guidesmith. Y además doy clase en algunos de los módulos del bootcamp web de KeepCoding. En el webinar de hoy vamos a hablar de Progressive Web Apps. Vamos a ver un poco la historia de las Progressive Web Apps, casos de éxito y un poquito muy por encima, sin llegar a hacer mucho live coding, pero viendo ejemplos claros cómo se implementan y cuáles son las herramientas que nos permiten a lo mejor debuguear o ver si estamos haciendo una PWA. Y también ver, como un ejemplo muy sencillo, cómo lo veríamos en distintos dispositivos, tanto en desktop, como en iOS o en Android. En primer lugar, dar las gracias a KeepCoding por el espacio que dan para dar estas charlas. Y nada, vamos a empezar. Para empezar a hablar de Progressive Web Apps es muy importante mencionar este día, que es uno de los días más importantes del mundo, podría decirse, que es la presentación del iPhone, ya que el concepto de Progressive Web Apps viene desde el año 2007, ya que fue introducido por Steve Jobs. El concepto de Progressive Web App no es algo que haya traído Google, aunque ahora Google lo apoya muchísimo más que iOS, es algo que se presentó ya en la conferencia del 2007, de la presentación del iPhone. Entonces, básicamente, Steve Jobs lo que contó este día fue de que ahora mismo, bueno, de que podríamos escribir increíbles aplicaciones basadas en web 2.0, que fueran exactamente igual que aplicaciones nativas del iPhone, que no hubiese necesidad de un SDK, que las actualizaciones fuesen directas, como en una web, no tener que cambiar de versión, y básicamente fue introduciendo todo esto que luego en el futuro serían las Progressive Web Apps. Sin embargo, a todos les sonará pues este día por el iPhone, las aplicaciones, etcétera, pero probablemente no a muchos os suene que las Progressive Web Apps o las PWA o lo que vamos a estar hablando hoy venga de este día. ¿Y a qué se puede ver esto? Un poco a el App Store y el Google Play, que eso sí que nos suena a todos, ya que esto le da mucho beneficio a Apple. Y en esa época lo vieron como una opción, aparte por unos temas también con problemas de seguridad, sobre todo esta era una opción muy potente para dejar de lado ese soporte a las PWA y optar más por la tienda y aplicaciones más nativas. Con el resultado de esto, pues fue quitando IOS cada vez más soporte, pero bueno, esto poco a poco va cambiando. Entonces esto puede decirse que fue el final de las PWA en el año 2007, pero no, la historia continuó y empezó a salir una serie de movimientos en el mundo del desarrollo que muchos habréis vivido y conoceréis, como es por ejemplo el Responsive Design y el Mobile First, donde empezamos a meter nuestras webs en distintos dispositivos, televisores, móviles, tablets, y empezaron a surgir toda esta cantidad de frameworks de JavaScript que nos permiten hacer interfaces de usuario mucho más potentes que a lo mejor las que hacíamos en el 2007. también un montón de mejoras en CSS, en HTML, muchas más APIs que permitían hablar con funciones más nativas tanto de desktop como de los dispositivos. Entonces esto poco a poco con una serie de milestone que pongo en esta diapositiva fueron siendo un poquito los pasos a lo que las PWA se han convertido ahora o se van convirtiendo. Podríamos decir eso, ¿no? En el 2007 Apple introduce, luego el tema del Responsive Design, luego el 2015 es un año muy interesante con este chico aquí, Alex Russell, que es desarrollador en Google, que introdujo totalmente el concepto de la explosiva web criticando un poco lo que las aplicaciones nativas con todo el proceso de la Store, de hacer actualizaciones conllevaba. Y dijo básicamente que en realidad son webs que tienen vitaminas y están bastante dopadas para tener funcionalidades que dan una mejor experiencia al usuario. Luego Google se unió al carro, el libro de futuro. Windows también lo pidió, de hecho en Windows ahora se puede instalar a nivel de desktop. Y luego también el tema de que ahora se centra mucho más todo en mobile, entonces tener una buena experiencia en mobile es bastante interesante. Aquí tengo un puesto que apela a anunciar soporte para PWA, pero ya veremos en los ejemplos que no están tan bonitos como pueda parecer en iOS. Entonces sí, las PWA están aquí, yo creo que van a quedarse bastante tiempo. Y vamos ahora a definir claramente que no tiene que ver esto con librerías ni frameworks. No hay un PWA Generator ni un Create PWA, a lo mejor hay Boiler Plates, pero no está basado en un React ni en un da igual, es agnóstico a frameworks. Es más una forma de organizar tu web app, siguiendo lo que yo creo que son estos cuatro puntos. Si buscáis en la documentación oficial, ellos lo ponen en tres, pero se podrían dividir así también en cuatro. Básicamente, para que tu web se considere una Progressive Web App o crear tu web app, básicamente tiene que correr en un browser, tiene que estar engaging, tiene que poderse lanzar desde tu home screen y poder recibir push notifications, eso no tiene por qué ser obligatorio, pero bueno, una web app o una aplicación móvil que no tenga notificaciones se puede quedar muy atrás. Es importante que sea rápida, que tenga animaciones suaves, tema de gestos, que no haya flagging networks o saltos raros entre páginas, o sea, que tenga una experiencia un poco más cercana a lo nativo. Tiene que ser reliable, eso quiere decir que tiene que tener una carga rápida y trabajar de manera offline y además tiene que ser segura, ya que no vamos a poder lanzar una PWA en un entorno que no sea seguro, o sea, en un entorno HTTP no sería posible, ya que como veremos más adelante, esto se basa en los service workers y los service workers solo podemos correrlos en HTTPS o en localhost. Antes de entrar en detalle a cada uno de estos puntos, os voy a poner un poco unos casos de uso de quienes las están usando. Para que veáis que es algo que ya tiene tiempo por empresas bastante importantes y que puede valer la pena, depende de vuestro caso de uso, si queréis utilizarlo o no. El primer ejemplo es Tinder, esa aplicación que nadie se ha bajado, que tiene una estadística de que ha reducido muchísimo más los tiempos de carga con su versión PWA. También hay ejemplos de Trivagono, como ha incrementado un 150% de las personas que añadieron su PWA a la página de inicio, entonces eso aumenta el engagement a un 97%. También Pinterest, por ejemplo, Pinterest tenía muchas críticas porque nadie necesitaba bajarse una app que ocupaba un montón para las funcionalidades que tenía Pinterest y con su versión PWA incrementaron la fidelidad de sus usuarios en un 60%. Forbes también ha tenido incremento en la sesión de sus usuarios en su PWA que básicamente al final es su web, pero adaptada un poco más a PWA con los puntos que vimos antes. En la presentación he añadido un vídeo súper interesante del Chrome Dev Summit del 2018 que habla de este tema. En el de este año también se ha hablado de muchos temas relacionados con Progres y Web App, también bastante recomendable. Y bueno, compartiré las presentaciones también. Lo más destacado de este vídeo es, hay tres ejemplos, el de Pinterest, el de Starbucks y el de Spotify. Y es bastante interesante porque mucha gente piensa que el Progres y Web App es un sustitutivo, una app nativa, pero si vemos los casos de éxito de estas empresas, por lo general no es un sustitutivo, sino es un complemento más. Por ejemplo, Spotify tenía un problema a la hora de hacer marketing, a la hora de, por ejemplo, pasar un link y que eso te obliga a descargar la app, pero en ciertas zonas o dispositivos la gente no quería bajarse la app. Entonces, crearon una versión PWA para poder reproducir el vídeo que le habían compartido, o la canción que le habían compartido. Esto al final, bueno, a la gente que veía ese vídeo, evidentemente, se va a ahorrar espacio, ya que no va a tener que bajarse la aplicación. Y además, incrementó en un 25% esos usuarios que lo veían y las descargas de la app. Y como podéis ver, la app sigue estando, no se sustituye a la app. Sino que dan otra opción más para esa gente que a lo mejor no tiene espacio en sus teléfonos o tiene una conexión muy mala, etc. En Starbucks, por ejemplo, también hablan de un ejemplo muy interesante de Starbucks, de que en los aeropuertos mucha gente utilizaba la versión móvil, a lo mejor para hacer el pedido del café o lo que fuera. Entonces, con la versión Progressive Web App obtuvieron un incremento de registros vía web y Pinterest también se quejaba bastante de que los usuarios no querían una aplicación nativa, sino solo ir a su web y que fuese un poco más optimista. Entonces, se utilizaron la Progressive Web App. Pero el ejemplo a mí que más me gusta es el de Spotify, ya que es eso. No es decir, bueno, pues, adiós Real Native, adiós lo nativo, vamos a hacer Progressive Web App. No, no tiene por qué. Puede ser otra opción más para explorar otro tipo de mercado en vuestros proyectos. Vale. Hago un poco de agua. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esto que habíamos hablado antes? Son un poco estas cuatro patas que dividen esta Progressive Web App. Pues, seguramente, gran parte ya la tengáis hecha, porque gran parte de vuestras webs estarán alojadas en HTTPS. Espero que gran parte estén diseñadas como Alfirst y estén orientadas a móvil. Entonces, ya tenéis bastante paso hecho. O sea, toda la parte de que las animaciones sean correctas, la parte de HTTPS. Entonces, ya lo tendríais, pero lo único, por así, podría haber más cosas, pero lo único que nos faltaría es potenciar un poco el engaging y la parte de Reliable, en concreto, que sea una carga rápida y que además trabaje de manera offline. Entonces, vamos a ver cómo podemos conseguir esto. En primer lugar, algo que es bastante sencillo es el tema de cómo lanzarlo desde el home screen. Que ya veremos un poco qué es exactamente en el ejemplo. Pero, para resumirlo, cuando veáis ahora el código, que es muy poco lo que hay que añadir, consiste en... Tú añades un JSON en tus cabeceras de tu index HTML. Ahora vemos ese formato. Y lo que va a hacer es que cuando tú cargues tu Progressive Web App, tu app, el link que te pasen a tu web, os va a salir una especie de pop-up donde os va a decir que lo añadamos a la home screen. Porque esto, a mí personalmente, ya lo veremos en el ejemplo, lo comentaré otra vez, personalmente no me gusta mucho porque es como muy molesto el tema de tener un pop-up ahí, es como casi el de las cookies, puedes decir, wow, esto es muy cutre. Pero ahora mismo hay una opción muy elegante que es guardar el elemento de la instalación y usarlo cuando tú quieras. Y usándolo cuando tú quieras no quiere decir ponerlo directamente en tu web con un botón Install. Eso no sería muy inteligente, sino medir a tu usuario y cuando esté bien enganchado a tu producto y veas que lo usa, ofrecerle eso. Y así vas a tener mucho más porcentaje de gente que utilice tu PWA que ponerle un botón más bonito en vez del pop-up. Pero bueno, básicamente, ¿qué queremos? Instalar nuestra app en la home de nuestro desktop o de nuestro móvil. Para ello necesitamos entender el concepto del web manifest, que es ese JSON del que os hablaba. Es básicamente un JSON a modo de configuración, el cual tiene una serie de propiedades que en la documentación de Google sobre web manifest se puede entrar en bastante detalle. Bueno, tiene el tema para el landscape cuando se lanza la app, tiene el color, tiene una serie de inscripciones, tiene una serie de iconos, hay un montón de resoluciones para cada icono. Y bueno, básicamente es un JSON que nosotros importamos en el index HTML de nuestra web. Esto puede ser un poco aburrido de rellenar, pero por suerte existen webs como esta, que es un app manifest generator, donde podemos importarnos el icono en la resolución que queramos y definir las variables correspondientes y ya generarnos nuestro manifest.js. A nivel de tooling, para entender esto, ver qué está funcionando o ver cómo se está guardando en nuestra web, podemos irnos en Chrome a las DevTools y dentro de la parte de Application podemos ver que hay una pestaña Manifest y veríamos toda esa configuración que hemos preparado y veríamos si está bien configurado, si no está bien configurado, si los iconos se ven como deberían de verse o no. En todo este tema del progresivo web, a nivel de tooling, esta es vuestra pestaña. Como podéis ver, aquí ya pone algo de Service Worker, que ahora lo veremos, y más cositas como caché, etcétera. De acuerdo, pues con esto ya tendríamos lo que sería esta parte de aquí, tenemos el lanzamiento desde el Home Screen. Y ahora tendríamos que intentar cumplir esta parte que será Reliable. Así que para eso es necesario hablar de Service Worker. Que no confundir con Web Workers, que es distinto. Un Service Worker es un script que lanza tu browser en background, separado del web page, abriendo la puerta a nuevas funcionalidades, como el soporte offline, etcétera. Básicamente es un script que corre aparte. De hecho, si por ejemplo bloqueas el call stack del Javascript, que básicamente lo que dejas es la web colgada, el Service Worker va a seguir estando a su bola porque corre aparte. Un poco como los Web Workers, pero el Service Worker hace como de proxy, que ya veremos un poco más adelante en unas diapositivas que tengo preparadas. Esto se instala en tu máquina. Ahora vemos exactamente cómo se ve la instalación de este Service Worker y básicamente nos permite meter este tipo de features. Post-nope identification, sincronización en background, etcétera. Una cosa importante es que, bueno, esto en los Web Workers también, tanto los Service Workers como los Web Workers no tienen acceso al DOM. Y tienen acceso a una serie limitada de APIs del DOM. Eso es importante. O sea que el window como tal no deberíais de verlo. De acuerdo, ¿cómo registramos un Service Worker? Entonces, tenemos que ponernos en esta situación. Tenemos nuestra app tradicional, nuestro index, CSS, nuestro app o bundle.js. Hasta ahí todo bien, es lo que hemos hecho siempre. Y luego podemos tener, dentro de ese bundle, vamos a tener el registro de ese Service Worker. Como podéis ver, aquí tengo puesto window, ya que esto no es el Service Worker. Esto es el bundle o el app o el archivo de nuestra web que va a encargarse de registrar ese Service Worker. Que es básicamente un archivo de Javascript que veremos ahora más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un window as event listener, el OA. Y hacemos un navigator, Service Worker, punto, register y registramos el archivo como le queramos llamar, básicamente. Es importante hacer la validación ya que Service Worker no está soportado para todos los navegadores. Entonces, para los navegadores que no lo soporten, pues no podríamos hacer esto. Una vez registrado este Service Worker, se instalaría y entraría en una fase de estado activo o de fase de error. En caso de error sería, por ejemplo, si no he encontrado el archivo al Service Worker, pues sacaría un error e iría a la parte del catch. Cuando estamos activos, cuando hemos activado el Service Worker, tenemos un estado de idle o como de pausa, el cual está como escuchando. Está constantemente el Service Worker ejecutándose. De hecho, si fueseis a vuestro ordenador, a vuestro navegador y abréis la parte de Service Worker, podéis ver que hay un montón de Service Worker de muchas webs instaladas corriendo a la escucha de mensajes, etc. Entonces, tendríamos el estado activo, el estado como en pausa y este estado en pausa, pues estaría pendiente de ese fetching de mensajes. ¿Para qué? Para poder obtener esas respuestas y a lo mejor cachearlas y hacer alguna estrategia de cacheo, que es donde está un poco la magia esta de trabajar offline en el tema del cacheo. Luego, el Service Worker lo podemos terminar y lo podemos reemplazar. Entonces, si por ejemplo tenemos una versión de Service Worker que cachea CSS y luego añadimos otra versión que cachea un segundo CSS, el Service Worker se va a mantener, va a estar el otro esperando. Tendríamos uno activo, el otro estaría esperando y cuando ya no hubiesen sesiones activas, es decir, no hubiese nada a nivel de cada uno de los clientes, a nivel de cada uno de los browsers. O sea, si yo como usuario estoy en la web, tengo mi primer Service Worker instalado, cuando ya termine todas las sesiones, cierre todas las pestañas, el otro Service Worker entra ya en juego y haría su estrategia de cacheo que tenga. Entonces, casi toda la parte de Service Worker va muy relacionada con esto, con cacheo, con push notification, etc. Entonces, si queremos hacer cacheo con Service Worker, básicamente podemos seguir este script, se puede entender más o menos bien, pero bueno, vamos a ver cada una de las partes con calma. Es muy importante dentro del Service Worker, como no hay window como tal, pero sí que podemos escuchar eventos del propio Service Worker, como por ejemplo el de instalar, que es parte de la ejecución del ciclo de vida, el de instalar o cuando está activo, cuando se hace un fetch de mensajes. Entonces, lo que podemos hacer aquí, o lo que está escrito aquí es, bueno, tenemos la parte de install, luego lo que hay aquí es un nombre de una cacheo y aquí están las rutas que queremos cachear. Esta parte de aquí, ignoremosla porque le damos desde aquí abajo, ya que esto no sólo para mostrar el AppEventListener, pero si le damos desde cache name hasta abajo, podemos decir que tenemos dos variables, un nombre de cache y un array. Y cuando se hace la instalación, esta instalación nos devuelve un evento en el cual podemos esperar a que el API nativo del propio browser llame a la caché, abra esa caché y entonces añada todos esos recursos de la caché a nuestra caché local. Esto igual lo podemos utilizar para el fetch message. Hacerlo con el cache API está muy guay para entender cómo funciona el tema de las cachés, pero es muy complicado y un poco aburrido, ya que toma mucho tiempo y es bastante complicado hacerlo bien, porque implementar una buena política de caché y que luego eso se comporte como tiene que comportarse no es tan sencillo. Entonces, si os interesa ver bien, bien, bien como serían las tripas de montar una estrategia de caché o usar el cache API, la documentación no está nada mal, pero aquí como vamos a hablar de Workbox, nos recomiendo que a lo mejor empecéis y entendáis con Workbox y luego ya, si os pica la curiosidad, meteros un poco más a lo que sería el cache API. Luego, un poco podemos mostrar el tema de tooling, de lo que puede tener un service worker cuando lo estáis utilizando en la web. Si vais a, como os dije antes, a la parte de application de vuestra web, a la parte de service worker, aquí podéis ver que tenéis instalado un service worker. Lo podéis desregistrar, lo podéis actualizar desde aquí y hacer vuestras pruebas. Os recomiendo, si estáis desarrollando, que en concreto si estáis desarrollando el archivo sw.js, os recomiendo que le deis aquí a update on reload, para cada vez que recarguéis, os pille la nueva versión del service worker. Entonces, no tengáis que, a lo mejor, desregistrar y que se instale el nuevo, etc. Lo cual es un poco rollo. Vale, esta es la misma del cache. Aquí no se ve muy bien, pero fijaos que esta parte de aquí de caché, todos estos URLs to cache. Si vuelvo un momento a la presentación, aquí. Si analizásemos qué estamos cacheando o por saber un poco por dónde todo esto se está guardando, en la misma tab de las Chrome DevTools podéis ver dentro caché storage y podéis ver exactamente lo que tendría cacheado. Y ahí pues hacer un poco de bug o ver si estáis cachando bien o no. O así a nivel de tooling. De acuerdo. Entonces, un poco la conclusión. Hemos visto que el caché API nos puede gustar, pero bueno, hoy vamos a ver Workbox. A ver qué nos puede ofrecer. Si ya conocéis el caché API, a ver qué nos puede ofrecer. Que el caché API a lo mejor ya nos dé, evidentemente, porque se basa en eso, pero si nos hace la vida un poquito más fácil. Bueno, Workbox es básicamente una librería para añadir soporte offline a vuestras web apps. Está desarrollada por Google, la documentación es muy buena y es muy fácil de utilizar. Tiene una API muy descriptiva, además de una serie de plugins que nos permite aumentar mucho más sus funcionalidades. Entonces, ¿cómo podemos utilizar Workbox? Todo este código que vamos a ver aquí corre en el svw.js, o sea, corre en el Service Worker. Recordar que instalamos el Service Worker, lo registramos, en nuestro archivo bundle app, llamémoslo como queramos, de nuestra app, que ejecuta nuestro front. Registramos el svw y el svw no tenía acceso a Windows, tenía un estado, tal, tenía acceso a sus propios eventos. Y Workbox se va a ejecutar en ese archivo, en el Service Worker. Para poder utilizarlo, bueno, podemos importarlo con un import script o podemos instalarlo con Webpack, o sea, montarlo con Webpack, etc. Pero bueno, no va a entrar en eso, sino en cómo es su API para cachear, porque recordamos que es para darle soporte offline a las web apps. Y yo no me quedaría solo ahí, sino diría que vale para, bueno, evidentemente darle soporte offline, pero también para mejorar nuestra performance con estrategias de caché muy descriptivas y fáciles de mantener. Entonces, vamos a ver los dos ejemplos y veremos que es muy sencillo de entender y de leer. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es Workbox, que llama un método routing, el cual tiene otro, bueno, aquí routing, que llama un método register route, el cual tiene dos parámetros. El primer parámetro podría ser un string o, como en este caso, una rex, que lo que está haciendo es poner una ruta a fonts.cugelapps.com. Entonces, lo que quiere decir esto es que para esta ruta se va a aplicar el siguiente parámetro. ¿Y el siguiente parámetro qué es? Es lo que en Workbox se conocen como estrategias, que son estrategias de cacheo. En este caso es una que se llama Style While Revalidate y le pone un nombre que sea Google Font Style Sheets. Ya que así sabría, cuando vayáis a esa pestaña de caché, se sabría si son fuentes o no. Es básicamente darle un nombre. Entonces, es bastante claro el API, que es Registered Route, está la ruta y luego está la estrategia de cacheo que va a aplicar a esta ruta. Vale, veamos este otro ejemplo. Básicamente, este de aquí es lo mismo. Registramos una ruta, es fontgstatic.com y lo que le está aplicando es una estrategia de cache first. En el cache first tenemos aquí el nombre y luego, como os dije antes, se le pueden añadir una serie de plugins que son propios de Workbox o incluso también se pueden como extender, pero es un poco más complicado. Igual, el API es muy sencillo, muy fácil de leer, por lo cual va a ser fácil de mantener. Entonces, tenemos que dentro de acá de estos plugins tenemos Workbox, Catchable Response, que me cachee los status del 0 al 200. Entonces, que todo lo que yo pida aquí, si está entre los status 0 y 200, es apto para ser cacheado. Bueno, si no, pues no lo voy a, ni me voy a preocupar. También tenemos este plugin que es el de expiración, donde podemos ponerle una expiración máxima. También habría uno donde poner una máxima cantidad de ítems. De hecho, para las imágenes se podría poner una cantidad de ítems para no estar llenando la cache de nuestro ordenador de datos. Ahí es donde entra un poco el juego de esta gestión con Workbox. Es donde entra un poco esa dificultad. También un poco el manejo de versiones, el caché. ¿Qué estrategia me conviene o no? ¿Con qué estrategia doy mejor servicio? Pero bueno, si esto probablemente para algunos sea bastante nuevo, podéis preguntaros qué es esto de StyleWallRevalidate, CacheFirst. Bueno, CacheFirst el nombre puede ser un poco intuitivo, pero por ejemplo, yo cuando vi StyleWallRevalidate, pues no lo entendía muy bien. Así que os voy a compartir una serie de gráficos que son de la propia documentación de Workbox, que ya os digo que está muy bien, donde se explican esas estrategias. Creo que hay más, pero he puesto como las más importantes. Pues las otras son meramente intermediarias, donde el ServiceWorker es un intermediario. Entonces, si os fijáis aquí, tenemos nuestra página, donde correría nuestro código, el bundle, el app, toda la parte de arriba, view, lo que sea. Luego tenemos el ServiceWorker, que hace, como os fijáis aquí, como de intermediario con la network. Por ejemplo, si tuviésemos un WebWorker, no tendría por qué ser así un intermediario del network, sino que sería en plan, a lo mejor estaría corriendo un proceso aparte para quitarle peso a la página. Pero en este caso es un intermediario que está interceptando el patching aquí de la network. Vale, esta es la estrategia de CacheFirst. Entonces, básicamente, el CacheFirst lo que va a hacer es, va a ir al ServiceWorker, va a ir a la caché, en el caso de que no esté en la caché, pues irá a Network, y ya Network se lo devolverá a la página. Esto puede ser interesante para cachear archivos estáticos iniciales, el propio index o archivos que no vayan a cambiar mucho, locales, no sé, archivos estáticos. Hay que tener cuidado con el CacheFirst, o bueno, sí, con el CacheFirst y con el PreCache, que es un cacheo anterior a un tipo de instalación en el cual a veces podemos perder el control y se puede quedar mucho tiempo cachear ese estático y estar subiendo cambios de archivos estáticos a nuestra web y ver que no cambia. Esos suelen ser a veces los retos más con los que os podéis encontrar con este tipo de librería, ese manejo del CacheFirst. Luego tenemos NetworkFirst, este por ejemplo yo lo utilizo para a lo mejor peticiones de API, para Gets de peticiones de APIs. Entonces, por ejemplo, yo haría aquí página 1, iría a la Network, si la Network falla lo que voy es a la caché y si lo tengo en la caché pues lo devuelvo a la web. Si no lo tengo en la caché, evidentemente pues voy a devolver un knockout o no devolveré ítems o será el comportamiento normal de cuando no tenemos el ServiceWorker. ¿Dónde, por ejemplo, podríamos ver esto? A lo mejor en el feed de Instagram. Yo, por ejemplo, tengo cargados X datos que los he pedido a la Network, los he pedido a la Network porque quiero estar al tanto, quiero estar al día y a lo mejor ya tengo más la conexión en el metro o lo que sea y cuando los voy a pedir pues voy a la caché y no me carga ninguno nuevo, me salta el ventillo ese de que no tengo internet, pero por lo menos puedo seguir viendo contenido que ya había pedido antes y que a lo mejor no había terminado de ver, mejorando mi experiencia hasta que tenga otra vez internet. Esta está muy bien, es la de StyleWall Revalidate, pero al principio cuando alguno la implementa puede ser un poco raro de entender sobre todo cuando está haciendo cambios de subiendo versiones rápidamente ya que si yo, por ejemplo, hago la petición a un recurso lo que haría es pasar por el ServiceWorker e iría a la caché primero como si fuese un caché first y me lo devolvería. ¿Qué pasa si esto... bueno, sí, efectivamente, y me lo devolvería. Y después de que eso me lo devuelva, la caché, bueno, el ServiceWorker se encarga de ver en Network si esto se va a actualizar o no y ya se encarga de actualizar la caché. Por lo tanto, en la siguiente petición que haga, esto me lo devolvería ya actualizado. Entonces, si por ejemplo, imaginaros que tengo un cambio muy tonto en mi JS que lo que hace es un console.log.hola. Ese es mi primer archivo. Entonces, tengo console.json.hola y supongamos que ya lo tenía en caché. Lleva tiempo ahí y ahora voy a empezar a subir cambios a ese console.log. Entonces, vale. Yo tengo ese console con el hola. Si, por ejemplo, hago una nueva subida de versión con adiós, console.log.adios, lo que va a pasar es que en la primera carga, esto me va a devolver a la caché, lo que tenía en caché me va a devolver hola y si volviese a recargar luego, como ya ha hecho este proceso, ya me devolvería el adiós. Eso no es ni bueno ni malo, porque podemos pensar que está desactualizado o no me interesa. Es ya decidir en qué momento esta política de caché nos puede interesar. Nos puede interesar o no nos puede interesar. Como las anteriores. Es un poco el juego. Lo bueno de este interfaz es que nos permite centrarnos en, más que en la implementación, en lo que queremos conseguir. Ya que nos da la implementación es muy sencilla. Entonces, nos permite pararnos las preguntas que de verdad nos importan. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para darle la mejor experiencia a los usuarios? Y bueno, os voy a enseñar un poco... Voy a enseñaros primero, a ver si puedo enseñar código. Y os enseño los ejemplos. Tengo una aplicación montada en mi GitHub. Es una aplicación muy simple. Lo único que hace es una petición a un API. Una petición a un API. Y nada, tiene un CSS gris y pinta unas imágenes. Y tiene un CSS. Es bastante normalilla la app. No es muy bonita, pero bueno. Pero vale como una mini guía para probar vuestras pruebas. Si queréis hacer una Progressive Web muy sencilla. Con los conceptos más básicos. Un poco así, por destacar cositas de aquí del Progressive Web. Veréis que tengo un montón de aquí de Apple Touch Icon, Apple Touch Startup Images. Un montón aquí de etiquetas para la cabecera. Esto es un poco para los iconos en iOS. Para eso utilizo un generador. Os recomiendo usar algún generador para generar este tipo de iconos en distintas resoluciones. Os lo puedo compartir luego en las presentaciones, los que utilizo yo. Y otra cosa bastante interesante que a lo mejor ya usáis es el Thin Color. Que es básicamente para darle un color a la... En el caso de no ser Progressive Web App, os pondría un color aquí en la barra de búsqueda del navegador cuando usáis la versión móvil. En el caso de Progressive Web App, ahora lo veremos en el ejemplo que también se ve ese color. Luego, el código está tirado así un poco rápido, pero bueno, lo que tengo es lo que hemos visto antes. El registro, ¿no? Haciendo la validación de si tienes Service Worker o no. Y luego aquí tengo una serie de notificaciones que no son push, ya que en realidad lo único que cambiaría es la implementación de todo el protocolo de Push Notification. Pero lo que es notificación como tal es la API de notificaciones, la propia del navegador, la cual no está disponible en todos los navegadores. Esto está que al final los pide aquí permisos y tenéis que aceptarlos para que os lleguen notificaciones. Hablando del ejemplo. Esto sería el index y luego el Service Worker, como lo demás son estilos, imágenes, etc. Luego el Service Worker lo único que tiene es un precacheo al index, a la ruta original. Luego tiene un registro de style while revalided para los JS, para los CSS, que es lo que vimos antes, con un cacheo máximo de 10 horas. También para los JSON, por el tema del manifest. Y luego para las imágenes, también tenemos el style while revalidate, pero además tenemos el expiration plugin que va a durar entre una semana y como máximo de entradas tenemos 20. Entonces, todo así bastante sencillo de configurar. Y luego para la parte del API es una API de música, la cual le ponemos un nombre de API cache para identificarla. Y luego utilizamos network first, ya que quiero estar actualizado siempre que tenga network con el API. Y poco más, tampoco he hecho mucho más de ejemplo. Y os voy a enseñar cómo se vería esto cuando lo estás utilizando en desktop y en el mobile. Vale, mi app es una app que he hecho de discos de Taylor Swift, de esa API. Y aquí en este vídeo os voy a enseñar cómo se vería en desktop, que si os fijáis, si ahora os fijáis en algunas webs, vais a ver que hay un botón más en algunas de las webs. Eso quiere decir que tiene el manifest y lo podéis añadir al homescreen. ¿Qué pasa si le damos ahí? Nos saldría la aplicación y nos saldría para instalar. Y se nos lanzaría en nuestro ordenador, como una aplicación de desktop. Si os fijáis, aquí, este color rojo de aquí es parte de ese thin color que comentaba antes. Aquí os voy a enseñar cómo, si utilizo el command espacio de Mac o, por ejemplo, en Windows busco en el inicio, me saldría la aplicación instalada en mi ordenador. De hecho, la podría abrir aquí. Y aquí no se ve mucho, pero aquí abajo me sale igual el icono de cómo se ha instalado. Entonces, esta sería la aplicación que se instala así como una especie de aplicación desktop. Y ahora, bueno, si hago Resize, evidentemente, como era Responsive más o menos, se adapta. Luego, he puesto eso de la notificación, como no le he puesto push, pero bueno, básicamente sería implementar el protocolo push. Esas notificaciones las he puesto aquí en el header, entonces cuando clica ahí va a saltar una notificación siempre que las tenga aceptadas y que tenga desactivado, por ejemplo, el no molestar. Entonces, esta sería la notificación. Luego, en el mundo, en la notificación se puede sertear un montón de cosas. El link al que vas, el icono, etcétera, etcétera. Esto sería más o menos en desktop. En Windows sería muy parecido. Y esto sería en un Xiaomi, en un Android, como se vería. Entonces, si vosotros vais a la web con un dispositivo Android, aquí van a pasar dos cosas. La primera, que os será muy familiar a todos los típicos permisos de a lo mejor, oye, mira, te queremos enviar notificaciones o queremos, yo que sé, acceder a X APIs de tu propio dispositivo. Pero a lo mejor otra cosa que sí que habéis visto, pero a lo mejor, bueno, yo personalmente siempre pasaba, es esto de aquí, de add, listen, your favorite album to homescreen. Este mensaje lo he puesto, se configura en el manifest. Y es lo que os comentaba del pop-up que sale cuando ponemos el manifest. Al poner el manifest, siempre que esté soportado, os va a salir este pop-up. Este pop-up es horrible, ya que parece el de las cookies, pero no pasa nada, porque lo podemos controlar de manera que esto no se muestre y nos guardamos esa instalación y la mostramos más adelante. Con un botón de install, sutil, o mejor aún, con métricas, veamos que nuestro usuario está bastante enganchado a nuestro producto y ya le podemos ofrecer algo más, algo mejor todavía. Si aquí le diese allow, bueno, podría recibir notificaciones y cuando le doy a ese pop-up o a, como hemos comentado, a otro botón o le podemos lanzar esto cuando lleve X tiempo en la aplicación, nos va a saltar esta forma de instalar. Que todavía creo que es un punto que se queda... Nos hemos acostumbrado mucho a instalar a través del App Store, entonces esto sigue siendo ahí un poco raro. Considero que no todo el mundo le puede entusiasmar tanto esta forma de bajarte. Bueno, si le diésemos a añadir, básicamente esto nos lo añadiría en nuestro orden dispositivo. Entonces, si yo me salgo, tendría añadida aquí arriba mi aplicación. Con su icono, como cualquier otra. Si la abro, tiene el land screen, que como mis iconos son horribles, se ve un poco mal, pero tiene el color del tema, que también se puede configurar en ese manifesto y ya la cargaría la aplicación como una aplicación más. Si os fijáis, se comportaría así, como otra aplicación más del dispositivo. Y si, por ejemplo, voy a los settings y voy a las aplicaciones, pues tendría una información muy similar a una aplicación. La puedes instalar, la puedes hacer un for stop o ver exactamente los permisos que le he dado. Que es, por ejemplo, a las notificaciones, como veis, le dije que sí. Me saldría ahí como una aplicación directa. Vale, aquí ahora... Ah, ahora desconecto lo que sería el internet. Esto de aquí, que veis que es como el loading, eso se podría capar y hacer nuestra propia experiencia más mobile. Eso entra en todo eso de desarrollo mobile, de siempre optar a hacer mobile first. Pero bueno, en mi ejemplo no lo quité. Pero si os fijáis, aún yo cerrándola, podría entrar y estoy ahí sin conexión y podría seguir viendo la aplicación. En el caso de las notificaciones, si yo ahora clico en el header, me saldría ya esta notificación, que si fuese un protocolo push, pues bueno. Es básicamente la implementación del protocolo, pero al final es lo mismo, llamar a la notification. Y la aplicación nos mostraría una notificación. Vamos a seguir otra vez con internet y bueno, podría estar actualizado. Vale, y en el caso de iOS, vamos a ver las diferencias un poquito. Tenemos nuestra aplicación cargada desde el Safari y podemos ver que en ningún momento nos va a saltar el pop-up de notificaciones ni tampoco el de instalar, ya que el web manifesto no está del todo soportado. En iOS, en Congreso de Safari. Igualmente, podemos seguir instalándola y mantener ese soporte online, pero si la experiencia de antes podría no convencernos, no convence nada. O a mí personalmente no. Entonces, la manera sería, abrimos el botón de compartir y aquí en el menú iríamos a Add to Home Screen, que es casi como hacer un acceso directo, básicamente. Si os fijáis, el mensaje es parte del mensaje que configuraríamos en uno de esos manifestos. Como he comentado, como pasaba en Android. Y ya cuando la añadamos, se nos añadiría aquí como esta aplicación dentro del iOS. Si la abrimos, también se abre como el... con el Splash Screen y ocuparía toda la pantalla quitando la parte de arriba del navegador. O es ver, también estaría así como una especie de aplicación. Y ahora intento, no sé ver porque no tengo el este, pero intento darle al header y no saltan notificaciones, ya que eso no estaría soportado. Por lo cual, no tendría notificaciones. Eso es un punto que, sobre todo para usuarios de iOS, es un fail, ya que las post notifications no están todavía soportadas. Entonces, perder notificaciones para una experiencia móvil es un poco mortal. Igualmente, el soporte offline lo tenemos. Entonces, si quitamos internet y accedemos, vamos a seguir viendo nuestros datos. Todo esto, básicamente, sería como se vería las PWA, pero si os estáis desarrollando, hemos hablado un poquito del tooling, de la pestaña Application. Pero hay otra pestaña muy interesante, que es la pestaña de Audits de vuestro navegador. Bueno, ya que tengo aquí el browser, os lo voy a enseñar. Aquí tendríamos el Application, Service Worker. Esto está guay, porque si abrís esta parte de Service Worker from Modern Origins, aquí están todos los Service Worker que he instalado desde mi ordenador. Y mira, GitHub, por ejemplo, tiene este manifest. Manifest.dl Y te marcaría una serie de errores. Por ejemplo, uno tiene cache storage. Pero bueno, algo que os quería enseñar es la pestaña de Audit, que a lo mejor muchos ya la conocéis, que quitando el check de Progressive Web Apps, os recomiendo que también lo utilicéis para ver vuestra performance, ver si tenéis buenas prácticas, el tema de flexibilidad, el tema de SEO, podéis simular con distintas velocidades para distintos dispositivos y obtener una nota. Entonces, vosotros si esto lo ejecutáis, he puesto todas, entonces va a tardar un ratillo, os sacaría un report como este. Este está bien, no solo porque salga en verde, sino porque cuando salgan cosas que no están bien, os va a permitir mejorar, ya que os va a sacar el Learn More, os va a sacar un montón de links con información muy interesante donde podéis mejorar y decir, ah, vale, mira, no uso, yo qué sé, esto no responde cuando está offline. Eso es que configura mal el precaché o la ruta de tal. Va, voy a revisar. Bueno, esto suele pasar a veces y es por, bueno, salen todos que en ninguna medida aquí en GitHub, pero bueno, es porque os recomiendo esto también ejecutarlo en modo incógnito ya que con todas las extensiones a veces se hace un libro. Otra cosa más, también cuando estáis probando, en la pestaña Network, también tenéis aquí para jugar con la velocidad y también para ponerlo offline. Entonces, si lo ponéis offline, pues no tenéis que quitaros el internet y podéis hacer la prueba de si funciona de manera offline vuestra PWA. Eso a manera de tooling. Luego, ¿qué futuro tiene esto? ¿Qué es lo que he ido viendo en el Chrome Dev Summit, por ejemplo, de este año? Creo que cada vez se habla bastante más y sobre todo como una alternativa a la hora de mejorar a nivel de performance vuestras aplicaciones. Ya no solo dar una solución que sustituya a lo nativo, que creo que eso está un poquito lejos, ya que al final el soporte que tienes de cosas nativas es el que te da un navegador en el dispositivo que tengas, pero, por ejemplo, el tema de Workbox con el caché que es tan sencillo de implementar, al final mejora mucho eso la experiencia de usuario. Y también se están intentando usar bastante en Microsoft y está saliendo una nueva corriente que también sigue un tema así de iniciales en vez de PWA. Hay algo nuevo que se llama TWA que es Trusted Web Activities que básicamente, pero solo es para Android. Básicamente es poder hacer que tu Progresive Web App se compile a una APK de manera que tú lo puedes instalar de manera cómoda como estamos acostumbrados con el Google Play, pero sigue comportándose como una Progresive Web App. Es decir, que se pueda actualizar como una web. Y aquí es donde quiero destacar el punto más fuerte que es el tema que comentaba Steve Jobs y comentaba también si veis algún post de Alex, el tema de las actualizaciones. Las actualizaciones es lo más doloroso que puede haber en el mundo nativo y con las Progresive Web App al final es actualizar una web. Y si te desarrolláis en web sabéis que eso es una integración continua y ya está. Ya un poco por acabar. Pongo otra vez este es el logo de mi empresa, aquí es donde trabajamos y nosotros lo estamos utilizando ahora mismo. O sea, todo lo que os cuento lo estamos utilizando para un cliente que tenemos en Holanda y comentaros que también estamos buscando gente, buscamos gente sobre todo de Javascript, desarrollados backend, frontend, ya que hacemos todo con Javascript, microservicios, React, Node. Así que si alguno pasa es con Progresive Web e intentamos estar al día con lo último. Así que si os mola me podéis escribir y si hay dudas que ahora me miraré en la parte de dudas pues os respondo a todos. Así que nada, os dejo mi... mi Linkedin o si alguien quiere contactarme o hacerme preguntas más en privado. Así que... nada. Vale, a una persona había puesto que no había nada, espero que se haya oído. Y Jesús me da la pregunta ¿se pueden generar dos pvdlas para rutas distintas en lo mismo de vídeo? miweb.com music miweb.com vídeo. Buena pregunta. Sí que puedo... No, no creo que pueda. Sí, para un subdominio quizás sí que pueda. No lo he probado porque siempre lo he hecho siempre para lo mismo. Pero para dos rutas distintas sí que es verdad que está el tema del scope pero eso entra un poco más en detalle cuando registras el service worker pero te diría que a lo mejor con un subdominio sí pero con un... con otra ruta no creo porque si por ejemplo vas a los service worker por ejemplo aquí es developers google y google tiene el suyo o sea es un subdominio así que podrías pero en una página aparte como tal no te lo miro de todos modos como te conozco de su pues te respondo o lo pongo en mi twitter o en mi link en algún post Muchas gracias Ramón Bueno perfecto a ver si querés poner la cámara y saludamos Muchas gracias a todos los asistentes mañana como información extra vamos a subir todo lo bueno todo el webinar lo subimos a youtube junto con todos nuestros webinars en nuestro canal de youtube y también van a estar en la plataforma disponibles así que lo que lo que necesiten o lo que sea ya saben que pueden contar con nosotros ya sea a los diferentes mails de contacto que están en la página y se las dejé linkeadas muchísimas gracias de mi parte Kevin y ya vamos a estar cruzándonos porque pronto tenemos eventos y nos vamos a ver así que nada no sé si quieres decir algo más Sí solo para añadir compartiré las presentaciones con algún par de links interesantes y y el repo del ejemplito este de la aplicación de Telorsi también lo comparto Perfecto mañana enviamos todo esto junto en el mail o sea Kevin me lo pasa a mí y yo le envío todo este video mismo subido a youtube los enlaces de las presentaciones y todo para todos los apuntados muchísimas gracias y bueno hasta el próximo webinar a lo que se va a hacer a lo que se va a hacer Gracias.